Hola a todos, yo soy Leonardo y en el video de hoy tenemos un fallo muy común en los Samsung Galaxy de la gama A. Con este video vamos a entender de forma fácil dónde está el fallo en estos dispositivos. En el tester podemos observar que el dispositivo no recibe carga. En cambio, enciende sin problemas. Primero, tenemos que desmontar el teléfono para hacer algunas mediciones. Retiramos la tapa trasera y aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. No olvidar la bandeja SIM y la microSD. Luego, con la ayuda de una púa de plástico, levantamos la carcasa intermedia. Ahora es el momento de quitar el conector de la batería. Este paso es muy importante. También retiramos el flex de la subplaca base. Conectamos el cargador y medimos el flex de la subplaca base. De esta forma, vamos a ver si tenemos voltaje en el conector. Colocamos la punta negra a tierra y con la punta roja medimos el conector VPC. Aquí tenemos los 5 voltios. Entonces, el módulo de carga está bien. Ahora, vamos a buscar voltaje en el conector de la batería. Podemos observar que no tenemos nada. Conclusión, el fallo puede estar en el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base, en el conector VPC de la placa base o algún circuito integrado de la placa. Según mi experiencia, resulta que en estos modelos, la soldadura de estos conectores es malísima. Y en proporción del 95% de los casos, hemos recuperado el dispositivo solo resoldando el conector. Si le digo la verdad, hemos solucionado más de 100 dispositivos resoldando el conector. Es un fallo muy frecuente en estos modelos. Por este motivo, es muy importante tener un microscopio o una lupa de buena calidad y de esta forma inspeccionar muy bien estos conectores. Recordar una cosa, no siempre es problema de la placa base o microprocesador. Invirtiendo un poco de dinero en un microscopio digital, binocular o trinocular, podemos empezar a ganar dinero desde el primer día. Ahora inspeccionamos los pads del conector en busca de fisuras, óxido y cosas similares. En muchas ocasiones, el conector VPC de la placa base presenta fisuras. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Ahora inspeccionamos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí en la parte derecha podemos observar fisuras en los últimos tres pines. Gracias por ver el video. Vamos a inspeccionar la otra parte. Aplicamos flux e intentamos soldar las pistas. Para una correcta reparación tenemos que resoldar todos los pines. Esta vez voy a soldar utilizando una punta gorda y no una de precisión. La mayoría de la gente no dispone de estas puntas de precisión. Si no utilizamos mucho flux, los pines se pueden unir entre sí. Y para que no te pase esto, hay que aplicar flux sin miedo. Para decirlo así, el flux es nuestro aliado en la microsoldadura. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí también la soldadura está rota. Tenemos que aplicar flux y resoldar. ¡Gracias! 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 Para limpiar el flux, utilizamos un paño y limpia contactos. Después de limpiar bien, inspeccionamos otra vez el conector. Volvemos con el proceso de montaje para comprobar el dispositivo. ¡Gracias! Conectamos el cargador y comprobamos el tester. En el tester, podemos observar una buena carga. En la descripción del video, os voy a dejar el link de compra de este cargador rápido. Es un USB de 3.0 con 8 puertos. Es una base de carga inalámbrica increíble. Y es el cargador que utilizamos en nuestro taller. Con más de 3.500 unidades vendidas. Muchas gracias por ver este video, y espero que habéis entendido bien el fallo de los Samsung de la gama A. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!